Mientras que De uno anclado a otro sin medir Cambió la forma adecuada y se fue Siempre hay un costo y un pago por ir y venir Siempre hay un cierre cerrado, lo sé Abro el costurero, busco y salgo al escoster Y que si quiero voy, decime lo mejor Y lo peor deja que yo me entero Y lo que quiero es que pise sin el suelo Y busco, busco Consciente de mi inconsciencia me creo sin fin Y subo mucho más alto que ayer Llevo al extremo, lo paso y empiezo a sentir Que con los ojos cerrados se me abro el costurero Busco y salgo al escoster Y que si quiero voy, decime lo mejor Y lo peor deja que yo me entero Y lo que quiero es que pise sin el suelo Y te busco, busco Y lo que quiero es que pise sin el suelo Y lo que quiero es que pise sin el suelo Y lo que quiero es que pise sin el suelo Y lo que quiero es que pise sin el suelo ¡Ey! 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 Sin el cielo